bienvenidos desde el zoológico que bueno que nos acompañan en un capítulo más que hoy vamos a ir nada más y nada menos que al herpetario este lugar que a mí por lo menos me encanta la serpiente se me hacen uno de los animales más increíbles que hay pero vamos a ver también que hay otros animales muy diferentes a los que estamos acostumbrados en cuestión de reptiles así que no le cambies y comenzamos desde el zoológico por qué no me habías presumido por qué no me habías presumido estamos aquí en este espacio realmente es lo que tenemos aquí es una cría de cascabel y nos vamos a manejar con mucho distancia cuidado porque son animales venenosos no vamos a hacer ninguna cosa extraordinaria no la vamos a sacar nada porque son animales venenosos y tienen un manejo especial estamos nada más aquí observando a través de una pecera por eso está en la pecera pero cuéntame qué especie es esta esta es una cascabel tropical o cascabel de la costa y su nombre científico es crota los basiliscos es la especie más grande de aquí de méxico de aquí de los alrededores de barajar la podemos encontrar también aquí en la barranca en el bosque de la tumba vera en el cerro del 4 si es nuestro vecino muy bien esta está pequeñita como bien decías tiene tiene apenas dos meses de pequeñita ya dio su primera comida no comen cuando cuando nacen no es como los mamíferos que luego lo que hay que comer nosotros los mamíferos no tenemos ese víctima esa reserva y a más tardar en una hora tenemos que tenemos que consumir alimento aquí en este caso los reptiles no ellos nacen con reserva alimenticia en el caso de las serpientes es interna y se evite lo que se va absorbiendo esa bolita que se que con la que nacen muchos tortugas o cuadrilos en las serpientes es interno se va absorbiendo ellas no tienen esa necesidad de comer en sus primeros días de vida cuando necesitan comer ellos mismos nos indican entre 8 y 15 días van a tener su primer muda tan chiquititas y ya mudando cuando mudan esa piel nos están diciendo ya me acabé el vitelo ahora sí quiero comer que come esta cosita tan chiquita es que realmente fíjense en el gancho el petológico es pequeñito cuánto medirá esa serpiente ahorita 18 20 centímetros y la boquita pues una micro boquita que de que se alimenta este en estado silvestre puede comer insectos puede comer babosas aquí nosotros la alimentamos con ratón recién nacido creo que ya les platicaste que tenemos un bioterio aquí en un criadero de ratones entonces ratones de uno o dos días de nacidos a poco se comen un ratón de uno o dos días está así y la boca de la serpiente es más pequeña sí pero ya desde esa edad desde nacidas tienen la capacidad de desprender su mandíbula y se pueden comer una presa al doble del tamaño de su cabeza y entonces cuando que sí se va a ver como como cordón con un nudo exactamente por donde va pasando el ratón que pasa y grábanlo un día tú invitadas y porfa cuando la des de comer me hablas para grabar y ver cómo va pasando la bolita cuánto tarda en pasar esa bolita cuando traen mucha hambre cuando cuando quieren hacerlo así que que rápido yo como cuando termine el programa de grabar el programa este va a variar entre cinco minutos y media hora hay veces que lo muerden se esperan a que a que se muera le empiezan a dar vueltas lo empiezan a alfatear empiezan a comer lo sueltan otra vez se regresa con la comida como buena cría se queda con el ratón en la boca cinco o diez minutos y en otras ocasiones rapidísimo en cinco minutos ya lo mató y ya se lo trajo pero vamos a ver yo no sé si la puedes hacer más para acá para poder ver fíjense como también ya tiene su cascabelito ni siquiera cascabel es verdad todavía no todavía no suena cada que levanta pero no suena cada que muda va agregando un nuevo un nuevo botón ajá ahorita fue su primer muda tiene una sola muda tiene su botoncito pero no hay no hay con quien golpearlo no no tiene otro compañero segundo botón con el que suene por eso es que no lo no lo escuchamos estos son esta piel de la serpiente es como veces que que es la de las serpientes cascabel que es más este las escamas escamas villadas que son como más levantaditas menos brillantes pero qué color tan bonito son porque por ser una cría de cascabel la cabecita está un poco más grande o yo estoy alucinando lo que pasa es de que todavía no han agarrado peso como apenas llega una sola vez que ha comido le hace falta agregar masa le hace falta engordar un poquito y por eso es que se ve tan notoria la cabeza cuánto pesa en esta a esta edad esta serpiente de cascabel como 15 gramos una pastilla aunque será nada nada 15 gramos ya nos pueden morder por eso fíjese yo con mi cama levántate no te acerques ya nos puedo morder desde el momento en que están haciendo esta no nace por huevos esta nace directo de la mamá desde el momento en que está saliendo de la mamá viene perfectamente adaptada para inyectar veneno sus glándulas de veneno ya trabajan sus colmillos ya están en posición y ya podríamos ordenlos desde el momento en que la vemos que están haciendo claro porque tiene que estar preparada lo que estos colmillos y este veneno no es para ah voy a ser mala y me voy a comer no o sea voy a matar todo no es para voy alimentarme necesito tenerlo listo porque si no tengo veneno y no tengo colmillos vamos a morir de hambre y eso no puede pasar son controladores 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 biológicos de diferentes plagas algunas plagas otras no son plagas para nosotros pero que si no existieran las serpientes quizás lleguen a convertirse en una plaga y todas todas las plagas tienen un efecto dentro del ecosistema y dentro de nuestra economía es lo que muchas veces no entendemos que si nosotros cuidamos es el ecosistema el ecosistema también es es bueno con nosotros lo que da lo que da recibes alteramos el ecosistema y se nos revierte en nuestras cosechas en nuestras casas en nuestra salud yo tengo esa idea muy fija lo que das recibes así es entonces si das este pues no cosas tan agradables vas a recibir cosas más agradables pues está hermosísima la vamos a dejar ya que se vaya a su contenedor donde duerme donde está tranquila y vamos a ir viendo crecer te tienes que comprometer ahorita con eso como avisarme para venir cuando esté comiendo y ver como ya sea si juega o lo que haga con su comida lo vamos a ver claro que sí hasta la siguiente muda te das cuenta que tiene hambre o ya vas a estarle ofreciendo ahorita ya ya que mudó por primera vez eso me dice ya me acabé el vitelo y ya sus periodos de alimentación ya van a estar establecidos cuánto cuántas veces vas a alimentar a este le estamos dando ahorita una vez por semana porque es una una presa pequeña conforme va aumentando de tamaño se aumenta el número de presas y se va distanciando también el tiempo de alimentación hasta llegar a 15 días una semana se me hace larguísimo y aquí dice que es rapidísimo hasta 15 días para poder fíjate 15 días pues muchas gracias ricardo vamos a esperar esa llamada para verla comer y verla crecer a ver si ya está más o menos en como 20 centímetros vamos a ver si crece la próxima vez si ya está más grandecita estamos con el biólogo ricardo dávalos estaba este día con esta hermosa cascabel de la costa aquí desde el zoológico y y y ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, saluda a todo el mundo, pero podría decir que es serio. ¡Gracias! O no sé, yo como tímido, no sé. Se viste... No, 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 no trae tatuajes, ni es medioquilloso, ni nadie. Pero tenía que tener esa locura del biólogo que la acabo de descubrir. Estamos aquí en este terrario, viendo a las cascabales de la costa, y de repente yo veo como unas alitas. Le digo, oye Ricardo, ¿y eso qué es? ¡Ah, son alas de termita! Y yo, ¡ay qué padre, no te causan algo! Yo pensando en algún daño que se coma en la madera. ¡No, no, no! ¡Yo hasta me las como! ¡Chan, chan, chan, chan! Hasta se las... ¿Cómo que se comen las termitas? Sí, también son proteínas, son una muy buena fuente de proteínas. Generalmente se habla mucho de comer insectos. Es mejor que comer carne de mamíferas. Yo he comido... Mira, tampoco me escandalizo porque sí he comido... Este... Jumiles y cosas así. Pero ahorita que me dicen... Digo, ¿y cómo? Yo pensando así como muy gourmet. Las atrapas y las frías. ¡No! Nada más le quito las alitas porque no me gustan. Se las come así. Anda, imagínense ustedes. Es que no te puedo ver. Y además ya trajo a su cría, a su hija. ¿Cómo se llama tu hija? Andrea. Le mandamos saludos a Andrea. Y ya le pegó el gusto. Entonces, ándale. Imagínense este cuadro. Imagínense a la mamá. El papá y la hija de pegados en las lámparas, porque es cuando revolotean. Agarran a la termita. Quitan alitas. Sabroso. En esta época del año no más, ¿verdad? Así es. Hay que aprovechar la temporada. Cuando comienzan las lluvias, salen las reinas de hormigas, salen las reinas de termitas, que es lo que nosotros vemos. La semana pasada, yo creo que mucha gente las vio, unas hormigas muy grandes, las chikatanas. Las chikatanas. Sí. Es que, de veras, la naturaleza probé. Muy bien, biólogo. Este, cuando tenga usted una termita, me da una para probarla. Claro, Ana. Y vamos a conseguir algunas, y tú vas a comer termitas también. Lo voy a comer, pero le quito las alitas porque son de hormigas muy buenas. Seguimos desde el zoológico. Miren, nuestras consentidas de la vida. Ya que estamos aquí en el herpetario, aprovechamos todo el tiempo con el biólogo. Y claro, dávalos para que nos digas, ya crecieron. Ya están, ya están enormes. Sí, bueno, no como sus papás. ¿Cuántos años tardarán para eso? Fue hace 15 años, Ana. El crecimiento en tortugas es muy lento. Muy lento, como todo. Sí. Y también es parte de lo que les ayuda a vivir tanto. Claro. También por eso viven tantos años. Se la pasan tranquila. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el nada? O sea, vámonos tranquilos. Y estamos aquí con dos de las crías que han nacido en el zoológico Guadalajara. Esta hace dos años. Dos años. Y esta pequeñita hace un año. Un año. ¿Un año ya cumplió? Ya. ¿Este año no pusieron? Apenas, apenas viene la temporada de ellas. Ellas normalmente entre septiembre y diciembre es cuando están ovococetando. Y para nacer en Pastelera. Esta es la tortuga de espuelas. La segunda, la tercera tortuga más grande terrestre. Aquí la tenemos en el zoológico Guadalajara. Al ingresar al herpetario vas a encontrar a los padres. Y en estas épocas vas a encontrar a los padres muy románticos. ¿Cuántos huevos ponen? Pueden poner hasta 20. Eso va a depender de la madurez de la hembra también. Raros casos, pero sí llegan a presentarse hasta 25 huevos. No, no, no. ¿Y de esos cuántos eclosionan? Ahí, bueno. También dependiendo de la edad de la hembra, de la alimentación y de la salud, la fecundidad puede variar entre un 60 y un 80%. Muy bien. ¿Qué les parece si ponemos a estas pequeñas a caminar? A mí me encantan porque ya son como adultos, pero en chiquito. Ya nada más lo único que van a hacer es crecer, 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 crecer. Porque ya están dotadas con todas las características de una tortuga de espuelas. Miren las patas. Patas fuertes, patas como de columna. ¡Ah, qué rinero hay en el zoológico hoy! Allá están limpiando con la manguera. Acá el tren. Bueno, perdón por el ruido. Vamos a dejarlas para que ustedes las puedan ver caminar. A mí me encantan las tortugas terrestres. Las vamos a dejar aquí para que vean su avance. Y allá van. La mía va ganando. Las dos pasadas. La mía va ganando. La mía va ganando. La mía va ganando. Conocimiento y las dos pasadas. Elunden a la mascarilla. El Selector a la de las dos pasadas. O300 a la de las dos pasadas. Aquí Víctor es el médico veterinario del herpetario y hoy nos invitó a ver cómo alimentaba a los celodermas, que son estos saurios. Así es, saurios. ¿Raros? Raros, son lagartos enchaquirados, algo curioso. Que viven en, son endémicos de México, ¿verdad? Esta especie. Esta especie es endémica de México, la encontramos desde todo el vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Guatemala. Tiene una amplia distribución y sabemos que tienen cuatro especies que están aquí en lo que es nuestra República Mexicana. Y realmente ese es el lagarto o único lagarto en el mundo venenoso. Aunque no es mortal, pero sí puede ocasionarle gran molestar y dolor en la moradura. Es lo que nos decías, que tiene como dientes muy afilados, los cuales mudan. Claro que sí, tienen una muda continua, tienen su centro de crecimiento. Este tipo de diente en la parte superior de la mandíbula tienen unos canales, los cuales al momento de presionar a la presa o sentir el momento de la presión a morder, es cuando sale el veneno, es cuando sale el veneno por la parte de lo que son las paredes de las encías y se crean desde las glándulas parótidas, unas glándulas que están en la parte de la mandíbula inferior, que se ven abultadas y ahí están conectadas para los drenes, lo que están en las encías para, cuando presionan, extraen el veneno. ¿Todos los dientes tienen veneno? Toda la mandíbula, alrededor de la mandíbula, inferior y superior, sí. Al momento de morder, sale el veneno, que es muy, muy dolorosa la mordida y el veneno también. Y cuando tiene bastante malestar, pues la... La mordida a veces es que es este... que no se siente tanto como cuando ya retiran, como cuando arrancan, ¿no? Exactamente. Nada más que la cuestión de los lagartos, que la mordida de los lagartos es muy fuerte, duele más bien lo que es la presión, la fuerza que tiene la mandíbula al momento de presionar, es lo que también es doloroso. Oye, Víctor, ¿y qué comen? Ya que estamos hablando de... porque luego la gente piensa que nos comen. Son carnívoros, comen presas pequeñas, desde pequeñas aves o pequeños roedores y básicamente de las madrigueras que... Porque a ellos les gusta escarbar y buscar nidos, tanto en la superficie terrestre, nidos de crías de roedores, por ejemplo, ardillas, ratones, o inclusive se trepan a ramas, árboles y donde hay nidos de pajarito, pues también igualmente les encantan los nidos, ¿no? Se comen tanto los huevitos como los pollitos, que son muy hábiles en ese aspecto, cazan de esa manera, como son lentos, pues usan sus métodos para comer, ¿no? Y también les encanta escarbar, como mencionados, y buscar madrigueras de tortugas, de otros saurios, se comen los huevos. Pueden comerse de serpiente también. También de serpiente. Todo lo que es huevo, les encanta. Y se comen todo, cascarón, yema, clara, todo. Sí, claro, todo lo contenido del huevo, así es. No sé si es que, aunque son reptiles, no les gusta estar así cuando está el sol más fuerte, sino que son como crepusculares, o sea, cuando el sol está... Así es. No tan intenso, es cuando salen. El sol de la mañana, pueden asolear temprano, que no es muy fuerte, pero ya el sol del mediodía sí es mucho más fuerte, y más bien procuran estar introducidos a sus madrigueras en cuevas, para que no les dé tanto el sol, porque pueden tener un buen golpe de calor. El calor es muy fuerte, viven en zonas muy áridas, semidicérpticas, entonces... Cérpticas, cérpticas. Ajá, y igual en la tarde, que va el sol, se va bajando, va bajándose, es cuando también que salen y las ves, que están en la zona de los hábitos crepusculares, como mencionábamos, cuando se está introduciendo el sol y va saliendo la luna, entonces el sol también no es muy intenso. Y es cuando más bien les gusta salir a comer, ya sea muy temprano, que no sea muy fuerte el sol, o ya en el atardecer, para que no les dé tanto el sol. Ya nos pusieron aquí pajaritos, este... De introducción. Sí, oye, Víctor, ¿por qué les llaman reptil o...? Lagarto enchaquirado. Eso, mira. Pues básicamente por su tipo de escamas que tienen en la piel. Como abultaditos, ¿no? Sí, como si pegaras bolitas de chaquira en todo el cuerpo del animal, esa es la apariencia que se le da, inclusive al tocarlo, o sea, sientes muy bien las bolitas de la superficie, como si estuvieras chaquira en la zona de la piel. Ahí dice, miren, esta es la única especie de saurio venenoso de México y es conocido como imuqui, 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 perdón, por los huicholes, ¿verdad? Así es. Igual por esta, este... Superficie de la piel. Y además que está en sus zonas. Claro. ¿De qué se puede enfermar un eloderma? Pues clásicamente porque tenemos mala, tengamos una mala temperatura. Ok. Una, también una deficiencia o falta de problemas de humedad, aunque son de clima semiárido, pero les gusta también mucho el agua y se introducen en el agua, se hidratan, exactamente. Y enfermedades parasitarias, nosotros desparasitamos a los animales periódicamente cada dos periodos al año para evitar parásitos en su sistema digestivo. Oye, Víctor, nos deberías invitar a ver eso de cuándo desparasitas. ¿Cómo desparasitas a un eloderma? En las crías o en las presas, por ejemplo, en un ratón, introducimos el medicamento y se lo ofrecemos y ya se lo comen. Para no lastimar al animal o estresarlo o tratar de manipularlo y meterle en una sonda o el medicamento directamente, sino en el alimento. Se lo escondes en el alimento. En el alimento le podemos darle el medicamento y ya se comen y se desparasitan bastante bien. Pues muchas gracias, Víctor. Ahora aprendimos cómo es este eloderma que está en nuestro país, que es endémico. Eso quiere decir que nada más en este territorio lo vamos a encontrar y eso nos hace súper afortunados a los mexicanos de tener especies tan raras como son los elodermas, que es el único saurio venenoso. Pues muchas gracias, Víctor. Nosotros seguimos... De nada. Perdón. No, de nada, está bien. Perfecto. Nosotros seguimos desde el zoológico. Muy fascinante, Los Reptiles. Qué bueno que te quedaste con nosotros hasta el final de este programa. Yo quiero agradecerles nada más y nada menos que al equipo que hace posible esto que se llama desde el zoológico. Aquí está mi productor, nada más y nada menos que David Aldaz. De este lado está Irving González, que es nuestro asistente de producción. Nuestros cámaras el día de hoy, Héctor Martínez y Gustavo Jiménez. Y allá en Canal 44 se encuentran nada más y nada menos que Fabián Castellanos, que es nuestro editor. No se te olvide, nos puedes escribir a través de Facebook, donde podemos platicar, nos puedes subir fotografías, puedes subir temas. Yo les mando muchísimos saludos a toda la comunidad de Facebook, porque siempre están muy atentos a todo lo que subimos. Y recuerda también vernos a través de nuestro canal de YouTube, desde el zoológico, donde están todos los capítulos, desde el más viejecito hasta el más reciente. Muchísimas gracias, te espero la próxima semana desde el zoológico. ¡Gracias!